¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Polifacética. El día de hoy traigo un video para ustedes que han estado pide y pide y pide, que es el de algunas cosas sobre mí. Ustedes querían 25, pero para mí 25 es demasiadísimo. Entonces les voy a compartir 10, que tienen un poquito de todo. Y si queda alguna duda, pregunta, comentario o algo sobre lo que les estoy comentando, pues... ¡Ya les he comentado mil veces! Bueno, si tienen alguna duda o algo de lo que estoy diciendo, me dejan un comentarito y alguna preguntita, lo que sea. Quizás después pueda ser una continuación. No sé, para mí es muy extraño hablar tanto de mí misma, pero en fin. Pues bueno, si es la primera vez que están en el canal, no olviden suscribirse. Sí, son suscriptores nuevos. Muchísimas gracias y bienvenidos. Y ya, vamos a empezar. Soy licenciada en Sociología e hice una especialidad en Investigación Audiovisual en la UNAM. Cuando tenía 3 años, aprendí a leer y escribir tanto en inglés como en español al mismo tiempo. De 2010 a 2015, trabajé en Comunidades Indígenas en la región de la Montaña, en Guerrero. Y durante ese tiempo fundé un colectivo que se llama Movimiento Audiovisual de Soluciones en Comunidad, o por su acrónimo, Más Comunidad. Comencé a hacer activismo cuando tenía 12 años. Empecé por hacer reforestación de diferentes lugares y zonas de parques, etc. en la Ciudad de México. Activismo ambientalista y también comencé trabajando con Greenpeace, aunque bueno, años después ya tendría yo mis críticas al respecto. Quizás un día las comentemos. Tengo 18 años practicando meditación y 12 años practicando yoga. Soy Potterge, por si no se han dado cuenta, por mis libros y mi hija de Pottergeamos. Uy, casi me he hecho así, me acuerdo. Y me gusta muchísimo leer novelas y consumo salas de divergente, los juegos de la hambre, etc. como si para grabar. Cuando tenía como 20 años participé en Latinoamerican Idol. Soy muy torpe. Solamente en los últimos 15 días me mordió un pitbull, me rasmiñé con diferentes árboles y arbustos en 6 diferentes lugares del cuerpo y me cayó una roca subiendo una montaña o escalando una montaña. Soy muy propensa a los accidentes, no me regañé. Actualmente estoy por terminar el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana y me dedico a la investigación sobre políticas de la alimentación, sociología de la salud y sobre consumo de alimentos y de otros productos. Tengo el oído muy agudo y entonces los sonidos que son muy chillones me fastidian mucho, es como si fuera un perro o algo por el estilo. De hecho me llega a pasar cuando estoy en el cine que aunque la película no sea de miedo, si hay un cambio de escena muy rápido se escucha como el corte de la música o algo, así brinco toda estrepitosamente. Espero que les haya gustado este video que es un poco más personal, aunque yo francamente diría que todos mis videos son muy personales. Me gusta hacerlos parte de mi día a día, quedarme un poco de como vivo, me gusta mostrarles que siempre hay formas de hacer las cosas de modo sustentable, ecológico, vegano, sin hacerle a nadie y con una gran sonrisa. Y pues bueno, les agradezco muchísimo, de verdad me siento muy honrada por tener una comunidad como ustedes, me encantan sus comentarios. Bueno, no todos, la verdad es que si van al video de antinatalismo y se ponen a ver las cosas que algunos escriben, o sea, no. No, ¿sale vale? Gracias por participar, pero bueno, a todos les mandamos abrazos y besos por igual. Suscríbanse si es que no lo han hecho y bueno, yo subo video cada viernes, no sé si ya lo dije, si no, pues ya va otra vez de regreso. Yo subo video cada viernes y nos vemos pronto. Chao.